Y como cada año, miles de turistas llegaron al puerto, en este caso, al puerto, sí, para recibir el año nuevo. Sin embargo, el número de visitantes, pues fue mejor a lo estimado tras el impacto de Otis. Incluso muchos de ellos improvisaron su propio hotel. ¿Dónde? Al pie de la playa. Veamos. El puerto está de pie y miles de turistas recibieron el año nuevo en la emblemática Bahía. Presenciaron la pirotecnia desde los restaurantes de playa en la costera Miguel Alemán y de paso, ayudaron a la reactivación económica del que ha sido uno de los principales destinos del turismo nacional. La capacidad limitada de los hoteles que poco a poco han reabierto no fue impedimento para que miles de turistas de distintos estados de la república eligieran Acapulco para recibir este 2024. Muchos de plano acamparon en la playa e improvisaron la cena donde el brindis no faltó. Creímos que había poquita gente, pero vemos que se llenó enorme Acapulco. Entonces, estamos muy contentas porque pasamos un momento muy, muy angustiante al no saber de la familia, pero hoy brindamos por esa alegría de saber que ellos están en un año más. El restaurante Bocanavich fue uno de los que hizo su mayor esfuerzo y organizó la celebración para más de 500 personas. Solo tuvo dos cancelaciones. Le pedimos a toda la República Mexicana, a nuestro mejor país, que es México, que gracias a ellos nos apoyaron en despensas, pero ahora queremos que ellos vengan a Acapulco, que nos ayuden a levantar Acapulco. Acapulco necesita del turismo. A reventar Acapulco. Entonces, sí nos impresionó bastante, bastante. Mucha gran salud, ¿no? Salud. Invitamos a todos a que vengan a Acapulco porque se está recuperando. Con imágenes de Joel Cruz, Liliana Padilla. ¡Cosfilo veinticuatro! ¡Vamos y nos lo llevo! Y nuestra enviada hasta el puerto de Acapulco, mi queridísima Liliana Padilla, nos tiene información de la celebración de fin de año. Adelante, Lili. Muy buenas noches. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Michelle? Miguel, muy buenas noches. Los saludo desde el puerto de Acapulco. Y bueno, este fin de semana, de fin de año e inicio de este 2024, muchos capitalinos, muchos mexicanos originarios de otros estados de la República, apostaron por Acapulco, sin importar que hace dos meses azotara el huracán Otis. Los hoteles no están totalmente reconstruidos. Sin embargo, eso no fue una razón para cancelar este fin de semana. Y pues los capitalinos disfrutaron este fin de semana aquí en Acapulco. Buscan también ayudar, contribuir un poco con el dinero que dejan aquí, con esta derrama económica tan importante para restauranteros, para hoteleros y para todo el comercio que se mueve en este importante puerto turístico. Así, pues por ejemplo, la familia González, es 24 integrantes que vinieron desde la Ciudad de México, que tenían ya planeado el viaje desde el año pasado y decidieron pues mantenerlo y pasar las fiestas aquí en Acapulco. Vamos a escuchar un poquito lo que nos platicaron. Está muy bien. Sí, bueno, pensamos que iba a estar un poquito más destruido, pero gracias a Dios parece que se han ido levantando. Y nosotros no tuvimos ningún problema. La pasamos muy bien. En todos lados nos atendieron bien. Y pues sí vemos que todavía hay mucha gente, ¿verdad?, que apenas va iniciando. Pero pues hay que apoyarlos para que rápido salgan este bache. Y es también el caso de la señora Lacelli, que vino con su familia a pesar de que tenían ya un hotel reservado. Pues este hotel no estaba en las condiciones, pero ellos encontraron otro muy cerca de Caleta y decidieron pues mantener este viaje, pasar las fiestas aquí y disfrutar este inicio del 2024 en Acapulco. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo la señora Lacelli. Decidimos porque ya lo teníamos apartado, pero sí nos encontramos la sorpresa que el hotel no estaba disponible. Tuvimos que buscar, gracias a Dios encontramos por el lado de Caleta. Y la verdad nos la pasamos muy, muy padre por toda la pirotecnia, por todo lo que hubo. ¡Ay, sensacional! Pues así solamente comentarles que son cerca de 4.500 las habitaciones que estaban listas para estas fiestas Navidad y fin de año, pero mucha gente llegó, decidió hospedarse, incluso en la playa, algunos en casas de campaña y pues poder apreciar la pirotecnia de ayer por la noche, los primeros minutos de este 2024 y este día de azueto, este primer día del año. Esta es mi información desde Acapulco. Ya, poco a poco, pero seguro se va reactivando todo en Acapulco. Querida Lili, feliz año y muchas gracias por tu reporte.